invitamos a los padrinos de velación el señor Jorge y la señora Gloria Rodríguez por favor de pasar a la visita de Narves con los hombres fuerte los aplausos los aplausos, aplausos también solicitamos la presencia de los padres del novio el señor Eudolio y la señora Clavia Vázquez fuerte los aplausos como siguiente número tenemos empezamos a la presencia de los padres de la novia el señor Lucas y la señora Filena Hilario recibamos con fuertes y con los aplausos que se escuchen los aplausos los aplausos también solicitamos la presencia de Adrián y Valentina Vázquez recibamos con fuertes y con los aplausos Aplausos por los aplausos ¿Aplausos? también solicitamos la presencia de Joel y Laura Hilario recibámonos con fuertes y calorosos aplausos escucha los aplausos para ellos escucha los aplausos recibámonos con fuertes y calorosos aplausos que escuchen los aplausos que escuchen los aplausos que escuchen los aplausos los aplausos solicitamos la presencia de Artemio Asegura fuertes los aplausos guarden los aplausos que escuchen los aplausos fuerte los aplausos los aplausos escucha los aplausos los aplausos los aplausos los aplausos los aplausos los aplausos Si hay alguien más Me gusta bajar a ver el bus Esta es horrible el espacio Si no hay más personas Dejemos solo a los novios Para culminar el vals familiar ¡Guardan los aplausos para los novios! 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 ¡Guardan los aplausos para los novios!